Ya miren, ¿ah? Normalmente se estudia los tres primeros casos, ¿no? Lo que viene a ser... Están escuchando, ¿no? ¿Verdad? Confirma. El postulado LAL, el teorema ALA, el teorema LADO, 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 y ahora el cuarto criterio pocas veces se usa, pero como los exámenes de admisión sorprenden, entonces les voy a realizar este criterio, ¿ya? Les voy a realizar este criterio de manera que podamos utilizarlo en los ejercicios, ¿de acuerdo? Listo. A ver, confirma más bien si están escuchando la clase, por favor. Ya. Entonces sería de la siguiente manera. A ver. Listo. El cuarto criterio es de la siguiente manera. Va a ser para todo par de triángulos que tiene la siguiente característica. ¿Cuál es la característica del cuarto criterio? Van a tener la siguiente condición. Observa. Un par de lados congruentes. Por eso se llama LADO, LADO, ÁNGULO MAYOR. Primero, dos lados congruentes. Vamos a suponer que AB sea congruente a PQ, por eso tiene la misma longitud. También BC congruente a A, por eso que tiene la misma longitud. ¿Está bien? Ahora, entre estos dos lados, necesariamente, uno de ellos debe ser mayor. Necesariamente. ¿Ya? Entonces, va a ser de la siguiente manera. Escúchame, ¿ah? Profe, lo veo amarillo, dice. Es que... A ver, vamos a hacer esto. Es lo que pasa que este es otro ambiente, otro chique ambiente de grabación. Entonces, es así, mira. Escúchame, ¿ah? Observa. Necesariamente, entre estos dos, uno de ellos debe ser mayor. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, que T sea mayor que L. Y acá lo estoy indicando, ¿no? BC mayor que AB. Ahora, con eso solamente tenemos dos características. Necesitamos tener tres. Con tres ya podemos garantizar la congruencia. Entonces, observa, a T, que es el mayor, se le debe oponer un ángulo alfa y en el otro también. O sea, en conclusión, un par de lados congruentes, de manera que uno de ellos sea mayor que el otro. Y el ángulo debe oponerse siempre al mayor. Profesor, ¿y si se opone al menor no hay congruencia? Claro, o sea, puede haber congruencia como no también, pero como no cumple en una parte ya no se considera como teoría. Esto sí. Dos lados y el ángulo aquí se opone al mayor de ellos. Una aplicación clásica. Observa. Una aplicación clásica. Aquí tenemos el triángulo ABC, con sus tres lados congruentes. O sea, estamos hablando de un triángulo equilámetro. ¿Está bien? Ahora, hemos considerado un punto en su interior. De manera que estos ángulos miden X, 2X, 3X. Observa que esos ángulos están colocados en forma alternada. Entonces, lo que tú vas a hacer en primer lugar, antes de realizar cualquier trazo, que es lo que normalmente todos empezamos a hacer, a ver qué pasa si trazo por acá o por allá, completa los demás valores de sus ángulos. Por ejemplo, el valor de este ángulo, si es equilátero, debe ser 60 menos 3X. ¿Está bien? Porque todo vale 60. El valor de este ángulo, por ser equilátero, debe ser, ojo, así, también 60 menos 3X. Ahí está. 2X, perdón. Hasta ahí todos hemos hecho. Profe, también he calculado este ángulo. Excelente. Este ángulo sería 60 menos X. Bueno, ahora calculemos más ángulos. Por ejemplo, si calculamos este ángulo, me va a salir, a ver, primero debo sumar estos dos, ¿de acuerdo? Si yo sumo estos dos, me sale 60 menos X. Porque menos 2 más 1, sale menos X. 60 menos X. Ahora, si yo sumo estos dos, a ver, si yo sumo estos dos, también me sale 60 menos X. Ah, qué bonito, mira, a ver, mira, qué bonito, mira, qué sale, observa, que esta suma es 60 menos X y esta suma también 60 menos X. Quiere decir que el tercer ángulo aquí, que sea beta, en el otro también será beta. Por si acaso, voy a anotar que beta es 120 más X. ¿Por qué, profe? Porque simplemente estos dos suman 60 menos X, el otro es 120 más X. Estos suman 60 menos X, acá vale 120 más X. Ahora, muchachos, voy a hacer lo siguiente, mira. Mira, ahí está la longitud, la voy a anotar con A. Y vamos a observar la pareja de triángulos que son congruentes. ¿Sí? A ver, por acá nomás, por acá nomás. Quiero que veas, por favor, el triángulo ADP. ADP. Ahí está. Y ahora quiero que observas también el triángulo CBP. Ahí está. Estos dos triángulos serían congruentes justo utilizando este criterio. ¿Por qué, profe? Dos lados, ahí está, L con A. Y el ángulo se opone al mayor de ellos, que en este caso es L. ¿Ven? Al mayor de ellos, así, que viene a ser L. Entonces, son congruentes. ¿Por quién? Por el teorema, lado, lado, ángulo mayor. Como ya son congruentes, tenemos que ahora igualar los ángulos correspondientes. Por ejemplo, ¿no? A este que mide A. Ahí está el A. Ahí está el A. Se opone X. ¿A? Y por acá, 60 menos 3X. ¿Vale? O sea, por la congruencia, por ejemplo, puedo hacer esto, ¿no? A este A se opone X. Y a este que mide A, 60 menos 3. Opera, por favor, hijo. ¿Cuál es el valor de X? 15. Y te das cuenta que esa sería la respuesta al ejercicio. Ahora, si tú deseas, puedes igualar también estos ángulos. 60 menos 2 igual a 2, igual vas a 1. ¿Está bien? Entonces, eso viene a ser la aplicación del teorema lado, lado, ángulo mayor. Síguenos para más detalles como esta y aprenderás más aquí en Los Chiquitoremos. Chao, fa. Nos vemos, chiquiri.